En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. Leyendo con Laura Cepeda no solo es un podcast, es una forma de vida. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo video de Leyendo con Laura Cepeda. Los saludo con mucho cariño. El día de hoy tengo una lectura que sé que les va a encantar. La escritora austriaca Rian Eisler, autora del libro El cáliz y la espada, explica desde la ciencia por qué es posible un mundo incluyente, justo y pacífico. Ella menciona que es falso que la violencia y la dominación masculina sean parte de nuestra naturaleza humana. Hay un proverbio indio que dice que la vejez comienza cuando el recuerdo es más fuerte que la esperanza. A sus 85 años, la socióloga y escritora, nacida en Viena, Austria, parece estar en los momentos más lúcidos de su juventud. Amable, clara, demente, la autora de El cáliz y la espada, de las diosas a los dioses, culturas prepatriarcales, habla sobre la urgencia de cambiar el mundo violento y machista en el que vivimos por uno incluyente, justo y pacífico. La nueva edición de su libro, que ha publicado este lunes en España, la editorial Capitán Swin, muestra que hay evidencia científica suficiente para entender cómo, durante miles de años, la humanidad vivió sin relaciones de opresión entre sexos ni clases en sociedades de cooperación y colaboración. El libro, considerado por varios antropólogos como uno de los más importantes desde el origen de las especies de Charles Darwin, es un viaje por el arte, la religión y la forma de vida de las sociedades prehistóricas que revela las características de un largo periodo de paz y prosperidad en que la humanidad avanzó sin necesidad de la dominación patriarcal. Hoy, 34 años después de su primera edición, en 1987, y en medio de una pandemia que ha desnudado las desigualdades económicas y las violencias contra las mujeres y los niños, la lectura de este clásico de la teoría de la evolución humana es más necesaria que nunca. Y entonces, ahora les voy a leer una entrevista que le hacen a esta escritora. Y le preguntan que si después de leer el cáliz y la espada, se queda la sensación de que un mundo mejor es posible y de que cambiarlo está en nuestras manos, ¿es así? Y ella responde, estoy absolutamente de acuerdo en que un mundo mejor es posible. Esa posibilidad está arraigada en lo más profundo del pasado cultural de nuestra especie. Lo que el libro demuestra es que durante miles de años de prehistoria, las sociedades no estuvieron dominadas por los hombres, ni eran violentas, ni jerárquicas. Al contrario, hubo un largo periodo pepatriarcal de adoración a la diosa, en el que la humanidad vivió en paz, equidad y prosperidad. La evidencia científica que conocemos ahora revela, además, que los centros de placer de nuestro cerebro se activan más cuando colaboramos y cuidamos que cuando competimos o dominamos. Entonces, ¿por qué las sociedades en las que vivimos son tan violentas y desiguales? Nuestros cerebros son flexibles. Cuando los niños crecen en un ambiente de dominación y no de cooperación, aprenden roles de género rígidos en los que se imponen los valores tradicionales del sexo masculino sobre los del femenino. También tenemos sistemas económicos que premian la dominación frente a la colaboración. Y claro, tenemos historias y lenguajes que nos hacen creer que las cosas siempre han sido así y que no podemos cambiarlas. ¿Qué hacer para abandonar esta idea? El primer paso es cambiar la historia de lo que es posible para nosotros. Tenemos que dejar de lado los relatos que nos dicen que la violencia, la injusticia, la crueldad y la dominación masculina han estado siempre en nuestras sociedades. Tenemos que dejar de pensar que esas formas de relacionarnos son un mandato divino o parte de nuestra naturaleza humana. Esa historia es falsa. En el proceso de escritura del cáliz y la espada, encontré evidencias arqueológicas, artísticas y religiosas que muestran cómo otra forma de vida armónica y pacífica fue posible durante varios milenios. ¿Qué evidencias son? En los restos arqueológicos de las sociedades del paleolítico y el neolítico, por ejemplo, no se encuentran tumbas de caudillos ni fortificaciones militares ni armas. En las obras de arte de hace 30 mil años y hasta hace 10 mil años, no hay imágenes de violencia. Cuando se representaba a la diosa y a su hijo, no se incluían emblemas asociados después con el poder, como lanzas, espadas o rayos, sino símbolos de la naturaleza, la belleza y el misterio de la vida. Al contrario de lo que en el pasado creyeron arqueólogos hombres, los dibujos de varas, líneas y rayas del paleolítico no significaban armas, dardos o arpones, sino árboles, ramas, juncos y hojas. En el libro, usted dice que la isla de Creta fue el último ejemplo de una sociedad que vivía en colaboración. ¿Cómo eran las relaciones de poder allí? Las relaciones humanas de los habitantes de Creta hace 7 mil años se basaban en el principio de vinculación y no en el de superioridad. No había desigualdad en la riqueza y los hombres y mujeres protegían su vida mutuamente. Allí se halla la confirmación sólida en nuestro pasado de que nuestras esperanzas por lograr una coexistencia humana pacífica no son, como se dice a menudo, sueños utópicos. En esa época, el poder no se identificaba con la dominación, la destrucción y la opresión como ahora, sino con la colaboración. Estas sociedades no estaban divididas ni en sexos ni en estratos. La propiedad de los medios de producción era común. El poder era la confianza mutua y la organización socioeconómica era colaborativa. Hombres y mujeres en sociedades avanzadas trabajaron de forma cooperativa por el bien de sus familias y sus comunidades durante muchos miles de años. ¿Y qué pasó después? Pasamos del orden social apoyado en el cáliz, en la adoración de la diosa, en la pacificación y la equidad, a uno apoyado en la espada, en las sociedades patriarcales, violentas y desiguales, de ahí el título del libro. ¿Cómo se produjo ese cambio? Hace más o menos 5.000 años se hicieron más frecuentes los enfrentamientos entre algunos grupos nómadas violentos que tenían armas de metal y comunidades agrícolas pacíficas. Ahí comenzó el giro de 180 grados que cambió el rumbo de la humanidad. La guerra fue un instrumento esencial a la hora de cambiar la sociedad de la colaboración por la de dominación. ¿Cree que como sociedad deberíamos retornar al cáliz o se imagina un nuevo símbolo? Me gusta el cáliz porque representa la acción de dar vida. No es accidental que el arte prehistórico no tenga escenas de guerras, y sí, por ejemplo, círculos, espirales y muchas estatuillas de Venus que representan el poder de la mujer y la adoración a la diosa. El trabajo arqueológico muestra que la violencia no forma parte de nuestra naturaleza humana ni que ha estado siempre presente en nuestras sociedades. Hemos vivido con éxito por milenios en el sistema de cooperación. ¿Qué está pasando en la actualidad? Lentamente nos estamos moviendo hacia esa cosmovisión del mundo. El problema es que no hemos tenido las palabras adecuadas para nombrarla. Hemos estado atrapados en la división entre izquierda, derecha, ateísmo, religión, este o este, capitalismo, socialismo. Si antes hablábamos de que el primer paso para el cambio era entender, a través del pasado, que otro mundo es posible, el segundo es abandonar estas diferencias fragmentarias y reconocer que ha habido regímenes opresores y violentos en todas ellas. El verdadero objetivo está en pasar de la sociedad de dominación a la sociedad de la cooperación. En esta división entran todas las demás. La pandemia demostró que necesitamos empresas y, al tiempo, políticas gubernamentales de protección. La lucha, entonces, es entre quienes intentamos pasar al sistema de asociación frente a aquellos que realmente creen, como el expresidente Donald Trump, que o dominas o estás dominado. Y si estás dominado, eres débil, eres femenina, eres despreciada. ¿Cree que los movimientos sociales están ayudando en esta transformación? Sí. Desde hace 300 años, todos los movimientos sociales han desafiado lo mismo de forma diferente. Una tradición de dominación. Han desafiado el derecho de los reyes a decidir el rumbo de las sociedades, el derecho de los hombres a gobernar sobre las mujeres y los niños, el derecho de los blancos a determinar la vida de los negros, el derecho de los hombres a conquistar la naturaleza. Pero no le han prestado suficiente atención a eliminar los cimientos en los que se basa el sistema de dominación. ¿Y el feminismo? Creo que el resurgimiento del movimiento feminista es fundamental en este proceso. No se trata de mujeres contra hombres. Se trata de mujeres y hombres contra el patriarcado. Se trata de expandir nuestro potencial humano en conciencia y creatividad en vez de limitar nuestras capacidades. Ya sabemos cómo la dominación histórica de los hombres afecta a las mujeres y a los niños, pero es hora de reconocer que también los afecta a ellos. Sí, la ciencia ha demostrado que obtenemos endorfinas, las recompensas del placer, no sólo cuando cuidamos de un amante, un amigo o un niño, sino incluso de una mascota. Y a los hombres realmente no se les permite eso. El patriarcado les está robando estas posibilidades de cariño. El sistema de dominación les quita a ambas mitades de la humanidad su potencial humano completo. Pero el cambio está en nuestras manos, depende de nosotros. Yo tengo el libro, El cáliz y la espada, lo he leído, me ha encantado. Es un libro de 206 páginas. No sé si se los pueda leer aquí todo, que a veces YouTube me baja... He leído libros completos y YouTube me los baja por derechos de autor. Pero voy a leerles el prefacio y el comentario que hizo Isabel Allende acerca de este libro. Isabel Allende menciona que hay libros reveladores que nos abren al espíritu a dimensiones inimaginables. El cáliz y la espada en uno de esos magníficos libros clave que pueden transformarnos y también pueden iniciar cambios fundamentales en el mundo. Con gran rigor científico, pero también con una apasionada elocuencia, Rian Eisler prueba que el sueño de la paz no es una utopía imposible. En verdad hubo una época muy antigua en la cual prevalecieron la participación, la creatividad y el afecto, donde la gente vivía con más solidaridad que agresión y donde reinaba una diosa benevolente. Eisler nos revela a la diosa que siempre ha estado allí, escondida en las sombras de nuestra memoria genética. Este libro nos ofrece la certeza de que un mundo mejor es posible, si tan solo pudiéramos recordar. Este es el comentario que hizo Isabel Allende. Y luego en el prefacio dice, vivimos en Occidente un momento en el devenir de la humanidad que es peculiar en la historia de la cultura patriarcal europea a que pertenecemos. Vivimos un momento en el que algunos aspectos de dicha cultura enfrentan cambios que pueden llevar a su transformación en otra. Una cultura es una red de coordinaciones de emociones y acciones en el lenguaje que configura un modo particular de entrelazamiento del actuar y el emocionar de las personas que la viven. Yo llamo conversar, aprovechando la etimología latina de esta palabra que significa dar vueltas juntos al entrelazamiento del lenguaje y el emocionar que ocurre en el vivir humano en el lenguaje. Más aún, mantengo que todo quehacer humano ocurre en el conversar y que todas las actividades humanas se dan como distintos sistemas de conversaciones. Es por esto que también mantengo que en un sentido estricto, las culturas como modos de convivir humano en lo que hace lo humano, que es el entrelazamiento del lenguaje y el emocionar, son redes de conversaciones. Y es también por esto mismo que mantengo que las distintas culturas como distintos modos de convivencia humana son distintas redes de conversaciones y que una cultura se transforma en otra cuando cambia la red de conversaciones que la constituye y define. La cultura patriarcal occidental a que pertenecemos se caracteriza como red particular de conversaciones por las peculiares coordinaciones de acciones y de emociones que constituyen nuestro convivir cotidiano, en la valoración de la guerra y la lucha, en la aceptación de las jerarquías y de la autoridad y el poder, en la valoración del crecimiento y de la procreación y en la justificación racional del control del otro a través de la apropiación de la verdad. Así, en nuestro conversar patriarcal, estamos en guerra contra la pobreza, luchamos contra el hambre, respetamos la jerarquía del saber, el conocimiento nos da autoridad y poder, el aborto es el crimen más grande y los problemas de la humanidad se resuelven con el crecimiento económico y el progreso tecnológico que nos permite dominar y someter a la naturaleza. En la cultura patriarcal, el tono fundamental de las relaciones humanas está dado desde el sometimiento al poder y a la razón en el supuesto implícito de que poder y razón revelan dimensiones trascendentales del orden cósmico natural a las que el ser humano tiene acceso y que legitiman, de manera también trascendental, su quehacer en el poder y la razón. Sin embargo, lo peculiar del momento histórico que ahora vivimos está en la recuperación de algunas dimensiones de las relaciones humanas distorsionadas o negadas en el patriarcado que tiene que ver con el respeto al otro y que ahora sabemos formaron parte del vivir cotidiano de la humanidad, al menos en Europa, hasta antes de éste. En efecto, desde la comprensión del fenómeno del conocer que surge en la misma cultura patriarcal, se hace cada vez más evidente que el reconocer que no tenemos acceso cognoscitivo a una verdad trascendente y absoluta no trae consigo ni el desorden ni el relativismo caótico, sino que un nuevo modo de relación en la cooperación y el respeto. El reconocimiento de que no hay modo de afirmar una verdad trascendente no es nuevo. Lo nuevo es su aceptación como una condición humana que legitima un modo de coexistencia que no solo es el de temer, sino que es más bien deseable. Esta aceptación no está ocurriendo en todas partes ni al mismo tiempo, pero está pasando y al pasar se abre una mirada hacia un mundo patriarcal no atrapado en una exigencia militante, profana o religiosa, que justifica la negación del destino sin defensa de una verdad absoluta o trascendente. Si nadie puede reclamar para sí el acceso privilegiado al conocimiento de una verdad trascendente, absoluta y además universal, precisamente por ser trascendente y absoluta, nadie puede exigir al otro que haga lo que él o ella dice so pena de ser negado bajo la acusación de ceguera, herejía, rebeldía o error culpable. Más aún, si se acaba la exigencia desde la creencia en la posesión de la verdad, se acaba la tolerancia, que es una negación suspendida temporalmente y comienza el respeto. Ese cambio no es trivial, donde comienza el respeto al otro o a lo otro, comienza la legitimidad del otro y se acaba la aceptación de las ideologías que justifican su negación y legitiman su control. Donde comienza el respeto al otro, comienza la muerte de las filosofías sociales y políticas que pretenden poder señalar el curso inevitable de la historia o el orden sociopolítico justo desde una verdad trascendente que valida el sometimiento de unos seres humanos a otros bajo el argumento de que están equivocados. Este es el cambio que está pasando ahora en la cultura patriarcal occidental y está pasando tanto en el espacio del entendimiento como en el espacio de la convivencia misma, ya que son tanto la reflexión como el amor las fuentes de este cambio. Es la reflexión liberadora del apego que constituye a la ciencia como dominio explicativo, lo que permite la mirada capaz de enjuiciar en el espacio de las preferencias a las ideologías sociopolíticas del patriarcado y es el amor el que al configurar lo ético en la aceptación del otro como el espacio de acciones en el que lo que le pasa al otro nos importa, lo que permite la mirada reflexiva y el rechazo de las ideologías negadoras del amor. ¿Pero por qué ahora y no antes? Esta rebelión que busca el respeto a lo humano dando una dimensión ética a la convivencia ha ocurrido muchas veces en la historia del patriarcado, pero ha ocurrido desde el intento de darle una justificación trascendente con argumentos que por pertenecer a la red de conversaciones patriarcales dan origen a la larga a las acciones que niegan esa dimensión ética. La tiranía que el patriarcado genera con las prácticas de apropiación de la verdad no puede negarse desde la práctica de la apropiación de la verdad. Tampoco es posible generar un modo de convivencia que se realice en el respeto mutuo y la colaboración si se vive inmerso en las conversaciones de discriminación y competencia que lo niegan. Para salir del patriarcado se requiere cambiar la red de conversaciones que lo constituye generando otra y el hacer esto desde una reflexión y un deseo que surgen en el patriarcado requiere tanto de la razón como de la pasión para evitar caer en las conversaciones patriarcales de control y poder que negarían el intento en el mismo inicio. Con las teorías científicas solo se busca explicar y no es su propósito salvar nada. Por esto y en función de su manera de constitución las teorías científicas son intrínsecamente liberadoras y la ciencia como metodología reflexiva es un dominio en el que se aprende el desapego en el respeto al otro aunque no siempre lo vivamos así. Las teorías filosóficas en cambio se proponen o surgen desde la intención de conservar algún principio o de salvar algún valor o de proteger alguna creencia o de justificar alguna acción. Por esto las teorías filosóficas no son liberadoras sino que al contrario constituyen dominios de acciones imperativas que exigen al otro y eventualmente justifican su negación o condena cuando esas exigencias no se cumplen. Las teorías científicas surgen en el seno de las conversaciones sobre los asuntos públicos en el ágora de la polis en el ágora de la polis griega en la práctica del convivir democrático y como tales surgen rompiendo la norma patriarcal de la apropiación de la verdad aunque se viva muchas veces como fundamento para tal apropiación. De allí el conflicto siempre presente entre ciencia y religión la ciencia en su fundamento es no patriarcal las teorías filosóficas y en particular las políticas y religiosas en cambio son confirmadoras de la cultura en que nacen muchas veces como argumento de conservación de algún principio de convivencia de orden ético o moral en general en pero las conversaciones de autoridad control dominación y poder que forman parte de la red de conversaciones que constituye el patriarcado atrapan todas las teorías en la apropiación de la verdad y las transforman en instrumentos de dominación a través de la justificación del control del otro en aras de un bien superior en el momento en el momento presente en el mundo occidental vivimos el rechazo de las teorías filosóficas en el campo sociopolítico con las que se intentó establecer desde una preocupación ética un modo de convivencia humana fundada en el respeto que fue negado de partida por las conversaciones de control y poder de la misma cultura patriarcal que les dio origen yo sostengo que la fuente de este rechazo sin embargo no se encuentra principalmente en la reflexión epistemológica o en la evidencia de un quiebre ecológico que se avecina o en la conciencia de su fracaso desde un punto de vista económico o en la defensa de la justicia sino que la rebelión contra la justificación racional de la negación del otro en una ruptura de la red de conversaciones patriarcales desde el operar de la biología del amor las conductas que forman el dominio de acciones que en la vida cotidiana connotamos cuando hablamos de amor son las que constituyen al otro como un legítimo otro en la convivencia y como tales fundan lo social la humanidad surge en la historia de primates bípedos a que pertenecemos al agregarse el conversar a un modo de vivir en grupos de pequeños que incluye la recolección el compartir alimentos la colaboración de los machos en la crianza de los pequeños la caricia en un convivir sensual y la sexualidad frontal en un espacio de convivencia que sólo puede constituirse y mantenerse en el amor en otras palabras los seres humanos en un sentido estricto surgimos del amor porque el amor como emoción constituye el dominio de acciones de aceptación recíproca en el que pudo surgir y conservarse el conversar agregándose como parte constitutiva del vivir que nos define al modo de vida de nuestros ancestros homínidos de allí resulta que como seres humanos somos seres adictos al amor y dependemos para la armonía biológica de nuestro vivir de la cooperación y la sensualidad no de la competencia y la lucha los seres humanos dependemos del amor y nos enfrentamos nos enfermamos cuando este nos es negado en cualquier momento de la vida no hay duda de que la agresión el odio la confrontación y la competencia también se dan en el ámbito humano pero no pueden haber dado origen a lo humano porque son emociones que separan y no dejan espacio de coexistencia para que surjan las competencias la lucha el control la dominación una vez establecido el lenguaje se pueden cultivar y de hecho se cultivan en la cultura patriarcal pero cuando pasan a conservarse como parte constitutiva del modo de vivir en una cultura los seres humanos que la componen se enferman se oscurece su intelecto en la continua autonegación y pérdida de la dignidad de la mentira y el engaño o en el mejor de los casos las comunidades humanas que lo componen se fragmentan en enclaves sociales pequeños en continua lucha unos con los otros debido a su origen la historia de la humanidad antes del patriarcado no es una historia centrada en la competencia la lucha o la agresión sino que en la solidaridad en la que la competencia la lucha o la agresión eran solo episodios del convivir no un modo de vida este libro trata en su primera parte precisamente de los últimos momentos de esa historia en Europa en la zona del Danubio entre 7 y 4 mil años antes de Cristo más o menos allí el prepatriarcado es agricultor los poblados no tienen fortificaciones no hay señales de guerra los lugares de culto albergan figuras femeninas no hay diferencias entre las tumbas de hombres y mujeres y no hay signos que permitan hablar de diferencias jerárquicas entre hombres y hombres o entre mujeres y mujeres o entre mujeres y hombres se trata de un mundo de convivencia que aparece centrado en aquello que podemos imaginar fue el mundo cretense matrístico premiscénico según lo revelan las conversaciones que constituyó a ese mundo en el que no se luchaba contra la naturaleza sino que se vivía con ella cuál pudo haber sido la red de conversaciones en la que la colaboración no surgía de la obediencia ni del sometimiento a la autoridad o control de otro sino que del placer de participar en una empresa común cómo será vivir centrado en la conservación de la armonía de la naturaleza y no en la búsqueda de su control o dominación cómo será vivir en la cooperación en el placer de la convivencia y no en la competencia cómo será vivir sin buscar una justificación racional para dominar al otro porque uno no pretende ser dueño de la verdad no lo sabemos pero sí sabemos de la rebelión contra las tiranías ideológicas en el redescubrimiento de la dignidad que se vive desde el respeto a sí mismo y al otro cuando dejamos que la biología del amor recupere su presencia en la cultura patriarcal la experiencia espiritual como experiencia de pertenencia a un ámbito mayor se vive hacia lo cósmico y es ajena a lo humano en la cultura matrística pre patriarcal la experiencia espiritual se vive como pertenencia al ámbito humano en la cultura patriarcal el amor se pierde en la búsqueda de un mundo trascendente en la cultura matrística pre patriarcal el amor es cotidiano porque pertenece de hecho a la biología humana y se vive directa y simplemente como condición constitutiva de la convivencia social en la cultura patriarcal primero se niega la biología del amor al valorar la guerra la lucha y la competencia y luego se busca el amor como algo especial en el ámbito cósmico en la cultura matrística pre patriarcal la biología del amor es constitutiva de lo cotidiano y se da sin esfuerzo como parte del vivir normal que lleva la dignidad en el respeto a sí mismo y a otro la cultura patriarcal lo individual y lo social se contraponen porque lo individual se afirma en las conversaciones que legitiman la apropiación y la negación del otro en la valoración de la competencia y la lucha en la cultura matrística pre patriarcal lo social y lo individual no se contraponen porque lo individual surge en las conversaciones que constituyen lo social desde la convivencia de individuos que no se apropian de lo que son en la constitución de lo social este libro tiene que ver en su segunda parte con la posible transformación de la cultura patriarcal que parece vivirse ahora en occidente en el rechazo a las teorías filosóficas que justifican que algunas personas decidan la vida de otras pero este rechazo no significa necesariamente una vuelta a lo matrístico que en el fondo no conocemos del todo porque nuestra mirada a lo pe patriarcal la damos desde las conversaciones patriarcales en que estamos inmersos cierta vez alguien me preguntó cuál es el papel de los hombres en una sociedad matrística y mi respuesta fue el mismo que ahora participar con la mujer en la creación de nuestro vivir cotidiano pero sin centrar la relación en las conversaciones de guerra competencia dominación autoridad jerarquía lucha control propiedad seguridad certidumbre obediencia o poder sino que en las de colaboración aceptación conspiración co-inspiración conservación ayuda confianza convivencia acuerdo compartir belleza o armonía ah pero esas conversaciones también se dan en la cultura patriarcal me contestaron y a mi vez respondí sí pero son prontamente desvirtuadas negando la colaboración con la dominación o la competencia haciendo desaparecer el acuerdo en la jerarquía y la obediencia olvidando la conspiración en el control y el poder acabando con el compartir mediante la apropiación y olvidando la conservación en la explotación no lo masculino y lo femenino no son biológicamente lo que se vive en la cultura patriarcal desde la valoración de la dominación y la obediencia que son son el hombre y la mujer en la convivencia que surge de la biología del amor y se vive en la conspiración de un convivir centrado en la dignidad del respeto por el otro y por sí mismo en la colaboración en la armonización estética con el mundo natural al que se respeta y no se explota y en la valoración de la sensualidad y el intelecto en esta magnífica obra Rian Eisler propone su respuesta la cultura solidaria o la cultura de la solidaridad y la propone como un intento como una invitación a un acto responsable que es el vivir la transformación del patriarcado desde el fundamento de lo humano en la biología del amor las conversaciones patriarcales niegan la solidaridad haciéndola algo especial una virtud que surge como expresión de lo más elevado del espíritu humano o como un logro de trascendencia espiritual Rian Eisler propone que esto no es así que la solidaridad es el fundamento de una cultura no enajenada en la conversación patriarcal porque es también el fundamento de lo humano y que si lo queremos poder vivir allí Humberto Miturana Petagnolen 1990 y así terminamos la lectura de hoy me ha encantado este libro se escribió en 1987 imagínense hace 34 años y la verdad que no ha cambiado mucho la forma de pensar y como dice la autora esperemos que con esta pandemia con este confinamiento con este alto del mundo que se ha dado pues ya va para dos años cambiemos nuestro modo de pensar reflexionemos sobre si es natural todo este tipo de sometimiento dominación poder obediencia jerarquía todo este conflicto que siempre hay entre mujeres y hombres porque tal vez todo lo que hemos pensado que es así no lo es del todo como dice la autora durante miles de años vivimos de otra forma y pues tal vez avanzamos mejor o fuimos mejores seres humanos muchas gracias por acompañarme por favor suscríbanse si no están suscritos es muy importante para mí para saber que les está gustando esta dinámica que estamos haciendo muchísimas gracias por todos sus comentarios los he leído muchísimo aprovecho la ocasión para agradecerles todos sus comentarios de apoyo que recibí en el video pasado si no lo han escuchado por favor escúchenlo está muy interesante el tema hablamos sobre acoso laboral y les platiqué hay una historia que yo tuve hace muchos años muchísimas gracias por todo y pues nos vemos en el siguiente video en la siguiente lectura y recuerda tu voz puede cambiar el mundo hasta la próxima para no 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 Chau.